Amigos del Capitalino, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos hoy con el alcalde electo Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien nos da mucho gusto saludar. Y Mauricio, antes de iniciar esta charla con el Capitalino, me gustaría agradecerte el tiempo que te has tomado para aceptar venir a platicar con nosotros de seguramente todos los temas que tienes pendientes aquí en esta demarcación. Gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación y para platicarles que el primero de octubre es cuando iniciaremos el gobierno y en estos meses de preparación del gobierno hay tareas muy importantes a las que el equipo está abocada. Primero, revisar muy puntualmente lo que nos deja la administración, con qué recursos contamos. A partir de eso iniciaremos un proceso de planeación para poder plantear expectativas cumplibles, no faltar a la palabra de lo que nos comprometimos y sobre todo hablar con la verdad de lo que la gente puede esperar de este gobierno en los próximos tres años. Y la última etapa es integrar el equipo de trabajo y hacer toda la modificación de la estructura orgánica. En esos tres procesos vamos a concentrar todo el esfuerzo en estos próximos meses. Suenan tareas sencillas, pero hay que entrar a fondo en la revisión de todos los contratos que nos dejan, de todos los compromisos que nos dejan, de todos los problemas que hay en la alcaldía y que debemos resolver. El problema de los desarrollos, el problema de la inseguridad, el comercio en la vía pública, la salud, el empleo, son temas que seguramente... El principal problema es la inseguridad. El segundo, desde luego, es la corrupción y la reactivación económica. El problema no son los desarrolladores o los desarrollos, son los abusos de algunos desarrolladores, como son los abusos de quienes se apropian de la vía pública. Son de los temas que vamos a cuidar para que la gente tenga absoluta seguridad de que se va a cumplir con la ley y vamos a garantizar el orden y que se preserve el patrimonio de nuestras colonias. Eso es clave en un gobierno. Y, por supuesto, que en reactivación económica el gobierno no será un aliado de quien genera trabajo, no va a ser un estorbo de quien genera trabajo. No vamos a estar correteando a los empresarios como lo ha hecho el gobierno federal, declarándole la guerra a quienes generan trabajo, sino al contrario, que sientan aliados para que la reactivación económica se sienta en los negocios, pero sobre todo se sienta en las familias. Cuidaremos que no haya trámites engorrosos, se aprovechen las tecnologías de la información para evitar estos laberintos de corrupción y, sobre todo, aprovechar el potencial económico de la alcaldía para que nuestros vecinos se beneficien de toda la economía, los servicios, los restaurantes, centros comerciales que hay en la alcaldía. Fueron, y ya me corregirás, más de, creo que, 103 mil votos de diferencia. 107 mil ya en la última cuenta. Porque, además, eres una persona que conoce los problemas de la ciudad, tienes una trayectoria muy importante en los cargos que has ocupado en tu partido en la Ciudad de México, así es que conoces los temas a profundidad. Y yo creo que esa fue la diferencia para que la gente confiara en ti. Yo agradezco mucho la confianza, es un enorme reto, y hoy lo que los ciudadanos mandaron como lección a todos los capitalinos y a los gobernantes es que la ciudad no le pertenece a nadie, no está escriturada un partido a una persona, y que así como la ciudadanía y el pueblo te pone, así también te quita cuando no da resultados. Mauricio, no me resta más que agradecerte mucho tu tiempo que nos has conseguido para el capitalino a nombre de todo el equipo, te agradezco mucho tu tiempo. Por último, algo que le quieras decir a la ciudadanía, que seguramente estará pendiente ya de tu trabajo a partir del 1 de octubre. Pues yo le agradezco mucho a todos los que confiaron en nosotros, y estamos en estos meses haciendo todo nuestro esfuerzo para que iniciando el gobierno el día 1 se empiece a notar la diferencia. Y vamos a estar en los próximos meses recorriendo las colonias para agradecerle a los vecinos que nos apoyan. Perfecto. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias.